Bueno, es un gran productor. Como siempre, nuestros dirigentes de las entidades del campo son productores todos. Arriban su capital abajo del cielo, del Tata Dios, y eventualmente ocupan un cargo para representar. Se siempre iba a la Argentina. Son los dirigentes de la Argentina. Son los dirigentes que en las cumbres mundiales del medio ambiente dicen miren que el campo no es uno de los principales generadores de efecto invernadero, de gases, sino que al contrario, riqueza. Pero que después representan cada sector para que los políticos no dañen con sus decisiones al sector productivo. Es Juan Pablo Carnat, un productor, un capo, y además integrante de una de las cuantas entidades más del campo, Confederaciones Rurales. Juan Pablo, como siempre, un gran gusto saludarte. Buen día. Buen día. Un gusto. De nuevo en la Argentina. Estás en el campo, ¿no? Debes estar en el campo, no vas a estar en la ciudad. Sí, sí, sí. Llegué ayer y bueno, ya estoy en el campo. Después de la reunión de la dirigente del Mercosur que tuvimos en Santiago de Chile. Juan Pablo, hace unos días, Melconian, en un desayuno muy interesante, Melcon, fue el que cerró y dijo, mire, vengo de Estados Unidos y de Europa, habéis estado en Uruguay, también dijo en Uruguay una cosa llamativa. Dijo, estuve en un debate en Uruguay hace unos días, con los cuatro que no es el presidente, y me costaba ver quién era quién, porque todos opinaban lo mismo, todos tiraban para el mismo lado, no había enconos, no había... Y fíjate que está abierto lo de mañana, inclusive con una segunda vuelta posible. Me dijo, dijo, en Estados Unidos y en Europa, ¿qué vi? Te pongo la de los mercados, ¿no? Que están dando un guiño a Argentina tremendo. Dijo, la palabra por Argentina es curiosidad en el buen sentido. Curiosidad, ¿qué viste vos? Mirá, yo, 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 a ver, te asombrás, ¿qué querés que te diga? Primero te asombrás, porque dentro de las reuniones que hubo había un seminario, y en ese seminario estaba presente el presidente de Chile, que vos sabés que es de la izquierda dura, digamos. Sí. Y la convivencia, la conversación, más allá de las diferencias que uno pueda tener, es de otro mundo. O sea, vos te sentás ahí y decís, este tipo se hizo liberal, escucha, habla, es educado. Tengo que reconocer, porque he estado con él antes, que ha evolucionado mucho. Evidentemente, el ejercicio del poder real te cambia, pero no existe esa historia. O sea, a ver, los presidentes, después de que gane uno u otro, como va a pasar en Uruguay, que tenemos elecciones también ahora este fin de semana, bueno, después vamos a estar todos juntos de vuelta, ¿viste? Nosotros acá, eso, con los personajes que hemos tenido... Dios me dirá, y lo estamos viendo. Es imposible. Es imposible. Lo estamos viendo, están llamando un paro del transporte 31, pero yo te decía, ¿cómo están viendo los procesos de Argentina? Fíjate a hacer los mercados, perforamos los mil puntos básicos, se desmorona el riesgo país, se disparan los bonos argentinos soberanos, JP Morgan aconsejó a los que hayan de fondo mirar a Argentina, crecen las ADRs, en fin, y acá adentro hay como otra música, ¿no? No, sí, yo lo que te tengo que decir, sinceramente, es que, digamos, en el tema macro la cosa va bien. El sector agropecuario está complicado, pero sí te tengo que decir también qué es lo que uno percibe, porque estamos con esto en Australia, en otros países, o sea, lo que no cierra del todo es la personalidad del presidente. Y hay un viejo dicho que dice, un presidente puede cambiar, acomodar la ideología, y en este caso, a ver, no vamos a la dolarización, vamos a un peso fuerte, eso ya creo que está claro para cualquiera que conoce algo de economía. Y por ahí, viste, los arranques que tiene, a veces con el periodismo, a veces con uno, con otro, y eso se ve, y eso se ve, porque, digamos, es muy importante para la inversión a futuro la institucionalidad y el trato que haya de ese tipo. De alguna forma, hay alguna preocupación en esto de decir, de gobernar por DNU, digamos, ¿no es cierto? Que la Argentina esté tan polarizada, que la gente se diga cosas por ahí. Que la gente se diga cosas no preocupa, lo que sí preocupa es que la dirigencia global nuestra se diga cosas que por ahí, a ver, no sé, creo que me educaron bien, yo no las diría. O diría mis desacuerdos de otra forma. Claro, pasa lo que tenés enfrente, vos fíjate en qué están los muchachos de las universidades, ya estaban festejando, sale la aprobación del veto, toman casa de estudio, los profesores que quieren enseñar no pueden, los sistemas que quieren aprender no pueden, fíjate que también son muy tiranos, son muy autoritarios, tienen un discurso muy encendido. Yo a veces comprendo ciertos, yo por supuesto tampoco es mi método, pero digo, enfrente la tenés a Cristina, la tenés a Kicillof, que sigue perdiendo inversiones en la provincia de Buenos Aires, fíjate lo de Spinoza, ayer, cuando vimos en la toma dinámica del Williams, el anuncio, mañana van a haber 1.100 millones de personas, ese aviso, y de Spinoza en la Matal se le bloqueó una inversión real a Mercado Libre, Juan Pablo. Digo, enfrente tenés unos muchachos que yo te la... No, 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 estoy totalmente de acuerdo, pero como me decía un amigo dirigente de Brasil, últimamente te estás poniendo medio como estadista y consultor en vez de dirigente, le digo, mirá, tú sabes que... Le digo, mirá, tuvimos una conversación impresionante con un especialista profesor allá de geopolítica y comercio internacional y todo lo que pasa. Y tuvimos un análisis de lo que pasa en el mundo, digamos, ¿no es cierto? Que es un tema que da para muchos. Está muy complicado. Sí, lo de ayer fue bravísimo, ¿no? Claro, pero me refiero que a veces, digamos, el rol nuestro es analizar y tratar de visualizar el futuro, porque, digamos, los pasados ya está, ya sabemos cómo es, digamos, la señora, el señor, ya está. Ahora veamos cómo seguimos y en qué contexto está la Argentina adentro y la Argentina afuera. Hoy estás en un mundo en el cual Israel lanzó un ataque a Irán en represalía, para mí, legítimo. Tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, que quiere todo. Tenemos a China, que quiere todo y quiere Taiwán. Y Taiwán resulta que es la meca de los chips. O sea, que si China se hace de los chips de Taiwán, vos y yo no estaríamos hablando por teléfono, los autos no tendrían repuesto porque los microchips que se fabrican en Taiwán son necesarios en el 100% de este mundo global. Entonces, viste, yo creo que, a ver, hay que mirar a la casa, pero también hay que mirar el afuera. Exactamente. Porque por algo pasa. Entonces, hoy, yo creo que estamos en un veranito desde el punto de vista político-económico. Bueno, ¿por qué? Porque si se arma la gorda como se está armando, hay un viejo dicho en economía que se llama fly to quality. O sea, las inversiones van a las inversiones más seguras. Y esto es lo que hablamos, te cuento, la reunión un poco, ¿no? No, 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 no. Sino que digo, ahí, 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 hay un tema que vamos a tener que tener muy en cuenta porque, aparte, no nos olvidemos que tenemos elecciones en Estados Unidos ahorita nomás. El 5, el 5 de noviembre, claro. Kamala Harris, Donald Trump. O sea, yo escucho demasiadas tonteras hablar de las cosas, ¿no? No, 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 en Estados Unidos las cosas no cambian tanto porque el Estado es bastante serio y poco corrupto, poquito corrupto, nada más. Entonces, pero digamos que estamos en una situación global. Vos fijate, acabamos de decir, en Chile también hay elecciones que son fundamentales este fin de semana, que, mirá vos, son de sábado y domingo, que son los gobernadores y los alcaldes. Y eso te va a mapear el futuro, ¿viste? Para sapearlo, para tratar de sacar al presidente Sacha Comunista que tenemos ahora. En Uruguay también se juega el futuro. Entonces, digamos, ahí está en evolución esto. Juan Pablo, vos sabés mucho de economía y te apasiona el tema. Hay señales muy fuertes de los mercados. Hacía preparado mil puntos. Ahora, el presidente dijo en la semana, cuando estuve en idea, la adhesión va a ser exógena, ¿sí? No se negocia el déficit. Y en un momento el precio del central, como que, ¿qué significa una adhesión exógena? Y yo recuerdo cuando hablamos el verano pasado, que recién había asumido, ¿no? Que vos tenías la chicharrita, además. ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta el futuro, digamos, de la mano de lo que está pasando con la confianza en Argentina? Es difícil, es innegociable de Argentina y de este gobierno. Un verano ya con campaña, porque apenas pasemos el 31 de la noche, fíjate, el peronismo se está matando por las candidaturas. Digo, ¿cómo imaginas el verano? ¿Y cómo está tu sector? Porque no tenemos chicharrita, digamos, pero teníamos una seca, por suerte se vio en el 80%, contame cómo está eso. ¿Y cómo, mirando para adelante, qué ves en materia económica? Mira, lo primero que a nosotros siempre nos preocupa es el clima. A mí, por suerte, me lloraron como 90 milímetros, así que estamos trabajando a full. Este fin de semana no hay fin de semana, digamos, porque no da, hay que aprovechar la humedad. Así son ustedes, así son ustedes, se divierten el fin de semana en el campo, sí, así son. Sí, aparte nos encanta, yo no sufro, te aviso que no sufro, porque es el trabajo que elegí, el que me gusta y que estuve toda la vida. Ahí te quiero interrumpir, ¿sabés lo que duele? ¿Sabés lo que me duele a mí como chitadino? Que lo jodan tanto, Juan Pablo. Me jode, yo soy porteño, no soporto que lo jodan más. No, 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 por supuesto, por supuesto, pero ¿sabés qué pasa? Que, a ver, después del 2008, a mí, yo tengo cama de cocodrilo ya, ya no me hace nada, ¿viste? O sea, te lo digo sinceramente, humanamente, ¿no? Como persona, antes del 2008, ¿qué dice este? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Después de eso, ya te digo, ya que digan lo que quieran, ¿viste? La verdad que parezco a algunos periodistas conocidos. ¿Vos te imaginás que a ustedes les levantan las retenciones? No te digo que les hagan caminos, puertos, comunicaciones, que seguridad... Si a ustedes les levantan las retenciones, es increíble. Mira, la única preocupación concreta que sí te puedo decir que tenemos, y están todas las entidades de acuerdo, es que empiecen a levantar el cepo y que empiece a haber una baja gradual de retenciones. Cosa que es, tengas un horizonte, y con eso, teniendo un horizonte... Ya está, ya está. El clima acompaña, levantar el cepo, o sea, eso significa tipo de cambio único, acá vas a duplicar la producción, pero dame un minuto para decirte cuál va a ser el problema. No vamos a tener la logística ni los caminos para sacar esa producción, porque las rutas están paradas, y este es un tema que el gobierno tiene que empezar a resolver, porque, te digo, la 34, por ejemplo, la ruta que viene de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz, Ibarra Derecho, los puertos, se está rompiendo y no hay nada. Aparte, ¿sabes qué? Yo te lo entiendo. Sigue en manos de la misma gente del gobierno anterior el corredor vial. Claro, porque hay contrato. Viste que la figura que les gusta es que los privados se encarguen. Bueno, pero pues entonces, liberen hoy que los privados se encarguen. Fíjate que con un río ilimitado, ayer leía que entraron 13.000 millones de dólares con el río ilimitado. O sea, si liberan bien, la cosa va a ser muy virtuosa, me parece a mí. Pero totalmente, pero por eso te digo, acá lo que tiene... Esas licitaciones de participación de un público privado, en Chile, ¿por qué no casó a Oderbrecht? Porque se licita a 30 años de viaje. Vean lo que pone, es buena manera. Entonces, el tipo se cobra su obra. ¿Y quiénes están? Están los más grandes del mundo. Está Sassir, no está el flaco de la carretilla que tenía el gobierno anterior, ¿no entendés? Y ese tipo tiene la banca para financiar el proyecto con túneles, puentes, etcétera, en lugar lleno de montañas, que es muy complicado el carro construir. Y entonces, se va cobrando con el peaje que cobra. Te digo, en Chile no existe una sola barrera de nada. Es todo un pendorchito... Pero fíjate, Estudense... Estudense la pasa levantando a barreras. ¿Te gustó lo de Belgrano Cargas y, bueno, avanza lo de Aerolíneas? Fíjate cuántas cosas de Belgrano destruido. A ver, ya dijeron, bueno, vamos... Y ya lanzaron un paro. Enseguida están con el paro, ¿viste? Con el paro atento. No, no, no. Vos sabés que nosotros tenemos que estar preparados, porque los cambios producen resistencia. Esto ha sido siempre así desde la historia de historia. Entonces, estos tipos van a defenderse. Yo, a ver, tengo tantas millas arriba de aviones, de todas las líneas. Y, bueno, nosotros tenemos, para hacerla fácil, el 300% más de personal por avión en Aerolíneas. Y eso no es sustentable. Ojo que está volando bien Aerolíneas. Yo volé Aerolíneas ahora a Santiago de Chile. Y resulta que... Pero, digamos, vos no podés tener tanta gente atendiendo un avión. Claro. Bueno, lo que se dice siempre, como vos andás por todo el país, ¿no? Andás por todo el país. Es verdad que, si usted es Aerolíneas, hay destinos que no se han atendido, porque hay empresas que quieren trabajar destinos, pero no se lo dan. Alán hicieron la vida imposible hasta que se fue. Y tenía 14 javos en Buenos Aires. Dejó 100.000 personas sin laburo. Yo digo, a mí me parece que hay público para todo, pero tiene... A ver, vamos a ser claritos. Pero, por supuesto, acá, acá... Si hay algo que hizo bien Macri fue la apertura de cielos. Y eso lo hizo Dietrich. Y la verdad que esa parte no creo que nadie la pueda discutir, porque teníamos aviones de todos los colores, marcas, algunos andaban mejor. Y vos elegías. O sea, escúchame, vos podés creer que intenté sacar un pasaje para Novi... Para DC... Para no, sí, para Noviembre. Para la Revolución de K. Y me salía 700.000 pesos en Aerolíneas y saqué por 200.000 pesos en Flybondi. Va a ser la primera vez en mi vida que un vuelo en Flybondi. Espero que ande bien. Pero no podés creer. 500.000 pesos menos. Es irracional. Es irracional. La última. ¿Cómo imaginas el... Bueno, cómo está la producción, digamos, qué entoneladas y demás después de la lluvia, y qué verano imaginas, Juan Pablo, finalmente? Porque no va a llegar el verano. Mirá, yo creo que con esta última lluvia en general, todavía hay lugares que falta lluvia del país, pero mejoró un poco. Pero, digamos, yo no digo que el dólar esté atrasado. Lo que sí te digo es que los impuestos están adelantados. Claro, claro. En el sector agropecuario. Entonces, si vos empezás a sacar un poco eso de impuestos, ¿viste? Nosotros estamos todos esperando que termine el año para... Es más, se han propuesto compras de insumos para... Y donde te fían, que uno tiene muchos años de ser cliente, para posponer todo para después del primero de enero que salga el impuesto país. O sea, yo creo que hay que esperar el país. Una pregunta técnica. Por ejemplo, ¿qué implica para vos el primero sin impuesto país? ¿Cómo cambia eso? Es importante que lo expliques. ¿Qué implica que los insumos bajan de precios? Así como la baja el impuesto país hizo que bajara una camioneta de precios, cosa que parecía increíble, cuando desaparezca van a bajar más. O sea, vos viste que los precios de los autos bajaron. Aparte hay algo que ahora hay. Acordate que... Sí, ese sector que se reactivó. Ese es un sector que está reactivado. Casi 30% más de venta, sí. Claro, porque, a ver, lo peor... No es que sea caro. Lo peor es que no haya. No había, claro. No había insumos, claro. Y vos por ahí una camioneta la necesitas. No es que es para jugar. ¿Me entiendes eso? O sea, la vieja historia de las 4x4. Pero tú no necesitas, tú puedes entrar si llueve. Y tengo que entrar. Tengo que entrar. Sí, porque además no hay camino. Juan Pablo, como siempre, es un gustazo escucharte. Vamos a hablar, por supuesto, en lo que resta del año. Hay mucho, yo creo que hay novedades bastante seguiditas. Esta semana, viste, que dijo el presidente, si me dan la plata, lo levanto ya, pero estamos más cerca de desarmar el CEPO, que es la bomba neutrónica que nos dejó el populismo, ¿no? Totalmente. Así que esperemos que se dé, porque te tira un número. Todavía seguimos con balance negativo de divisas en el central. Y eso lo tenemos que arreglar. Y eso te lo digo con mi conocimiento económico. No tiene ninguna... O sea, es objetivo, digamos. Eso lo tenemos que arreglar. Por eso, mi ley creo que dijo bien, si tengo la guita, levanto el CEPO allá. Juan Pablo, como siempre, gracias por lo que me mandaste por el tema ambiental. Es muy apropiado. Yo soy un preocupado y un ocupado del tema. Siempre a las órdenes, un abrazo. Y que sea un buen fin de semana ahí, divertido, entre siembra y trabajo en el campo. Te agradezco y disculpame la vehemencia de este sábado. No, disculpame. Yo también me encanta hablar con vos. Y un día voy y te ayudo ahí. Lo que pasa es que yo, más vale, voy a dar trabajo. No voy a ayudar. Te voy a complicar si me voy para el campo. Un chistadino en el interrío. Estoy yendo seguido a Buenos Aires. Tenemos trabajo en CREA. Así que ya nos combinaremos. Dale. ¿Vos estás en Santiago o en Terríos ahora? No, yo estoy en Santiago. En Santiago. Yendo mucho a la oficina, a la oficina de CREA en Buenos Aires. Así que en algún momento nos invitamos. Ahí nos vemos. Un abrazo, Juan Pablo. Y buen fin de semana de laburo. Muchas gracias. Gracias por lo nombrado. Gracias. No, por favor. Juan Pablo Carnatz es expresidente titular de la Conferencia de CREA. Una de las cuatro entidades más desde el campo, CREA, que tiene una gran cantidad enorme de confederaciones asociadas en CREA nacional.